Sí, mensualmente nosotros realizamos este relevamiento en los barrios del Gran Resistencia y de la localidad de Sazpeña, relevamos los 57 productos de la canasta básica alimentaria. En el mes de marzo arrojó un número de 5.159 pesos que una familia de dos adultos y dos niños pequeños necesita para su alimento necesario durante todo el mes. Y la canasta básica que son los productos no alimentarios de 12.537 pesos. Esto es lo que requirió una familia para poder cubrir todos los gastos que lleva mensualmente en su hogar. ¿Cuáles son los productos que más aumentaron, que ustedes pudieron observar? En este mes, en el mes de marzo, los productos del rubro almacén fueron los que tuvieron una variación positiva, no así en los rubros verdulería y carnicería que arrojaron una cifra menor. Elementos o productos como el pan, los lácteos, harina, todo eso estuvieron en un incremento que son importantes en el consumo diario de una familia. ¿Por qué se pueden ver estos cambios, estos montos que van aumentando para que una familia pueda subsistir? Nosotros vemos, ya como lo vimos en el primer trimestre del 2007, todos los productos han sufrido una variación positiva, sobre todo en los productos de almacén. Y esto es lamentable, ¿no? Porque las familias no pueden acceder para poder cumplir con la dieta correspondiente que requiere una familia, ¿no? Ha tenido que cambiar justamente su alimentación, optar un poco más por la harina, hidrato de carbono, no así, verduras y frutas y carne que son tan necesarios para la alimentación, sobre todo en los más pequeños, ¿no? Que requieren esta dieta especial, justamente con más proteína, y que a veces la familia no puede acceder a todos los productos que son necesarios, ¿no?